Yo no quiero volverte a ver, wow, la que yo tengo ahora me es fiel, eh, eh, eh ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quiere tu cama A ella nunca te va a parecer, te lo digo, no, 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 no No son iguales, con aquellas rivales, pero no las compare No, 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 no No son iguales, con aquellas rivales, pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo, no inventes las nueve que ya no son las mismas. Una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma. La nueva se enchima, con su celo ya me lo confirma. La otra celebra como lacrima. Dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino. Pero hoy con esto yo termino el tiempo que nos dimos. Puso claro cuál es mi destino, damos días porque no volvimos. Oye, yo no quiero volverte a ver, oh, la que yo tengo ahora me cien, oh, porque me buscas y me llamas, ahora me tienes tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales. Por eso que ellas son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales. Por eso que ellas son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, mi mente de la nueve, ¿quién es? Ella es la que baila conmigo pa' que me lo goce, la otra tan loquita que la guaye, me taggea las fotos tirando poses, dejo un chisme en la calle, dura ver como se tiran en los come, pero yo me voy a quedar con la del momen, lo quemo rating y espera en la secuela, aquí está el nombre de la novena, la nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, la nueva, la nueve y la ex, me entiendo, lo digo otra vez. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA, Nueva Queen, Parkin, Dundee, Edition.